Obviamente el Estado tiene que regular esa parte y hacerlo con dignidad, tiene que deportarlo porque están ilegales, tiene que hacerlo con dignidad y con rostros humanos, sin embargo ellos tienen también que ser respetuosos porque a veces aprovechan la oportunidad para pasar de manera desbordante como he visto y entonces eso crea un conflicto y dice que la República Dominicana está maltratando o lo está haciendo de manera despavorida. Aunque estén en la condición de que estén, como ya he dicho, la condición en ese pueblo no es solamente en todo el territorio, solamente en Puerto Príncipe y todos los ciudadanos no viven en Puerto Príncipe, entonces muchos de ellos aprovechan que están viviendo en otros pueblos vecinos y entonces se trasladan para acá y entonces el Estado tiene que retirarlo otra vez a su frontera y llevarlo a su país, siempre guardando su derecho y su protección como personas que son, pero si el Estado tiene un compromiso de mantener la frontera segura y no permitir esa inmigración desbordante.